Música Hola que tal mi nombre es Eduardo y hoy vamos a estar aquí probando un juego nuevo que acaba de superar a Jailbreak en la lista de popularidad Así que yo quiero saber cual es este juego que ha superado a Jailbreak y porque lo ha hecho Este juego se llama New Destruction Simulator Así que vamos a ver que onda con este New Destruction Simulator y para esto me está acompañando Moro antes de irse a la escuela Muy bien Moro Aquí estamos los chicos Bacon Ah vamos por esta Y tenemos dos armas Creo que somos un poco noobs ya vieron Ah aquí está mira Ah no este si está abierto Si miren hay un montón de piezas de Lego aquí Oh se puede destruir Ay que ahora estoy bien sacada que destruye es una cosa Ok Ah y se va cargando tu arma así que hay que tener buena puntería A ver la granada granada Oh muestra Ah que chido La verdad ya entendí porque es por ahí ya subí Ya subí mi nivel también Ya soy nivel dos También podrás destruir esto Oh si que chido Backpack Ya está lleno mi backpack de ladrillos Entonces hay que vender las cosas Sell Y listo automáticamente Oh vaya esto está bastante cool No sé que opinen ustedes chicos Y aquí que opinas Moro La verdad está muy padre eh O sea si Oh ya Ah backpack cool Tenemos que Ponle en sell Y automáticamente Y ahorita estoy aquí Y obviamente supongo que conforme avanzas consigues mejores armas Más destructivas Explosiones más grandes Mochilas más grandes Vamos a ver una granada Lo que no sé si nos podemos hacer daño entre nosotros Habrá uno de nivel dos En el que? Uno de nivel dos Un mundo Aquí necesitamos nivel cinco en el siguiente mundo eh Ah ok ok Pues soy nivel dos Y ahorita estamos aquí en este nivel Nivel uno Y me puedes hacer daño con las granadas Quedémonos aquí los dos Ah Vamos a hacer daño Más es para los objetos A un lado aquí vara Fuera de Ay quien me botó La verdad me gusta No sé que opines tú O sea La verdad es adictivo O sea Pues es como esos juegos de que tienes que estar recorriendo Cavando arena y todas esas basuras Pero No? Tal vez Dice que en algunas de las explosiones se puede experimentarla Vamos vamos Granada Lo que no sé es como aventar la granada No sé si nada más se deja ahí Mochila llena Sell A ver voy a ver que pasa En actualizar A ver si me deja actualizar Mira Aquí está la premium shop 100 robux Ay mil robux 350 robux Para el doble de dinero Ok Pases Sí mira Sí mira Cosa de la tienda Y sí Mira Yo veo una tienda O algo así Mira backpacks A la tienda La shop Sí Ah la siguiente Coins Oye pero donde está la de la tienda de las mochilas Que yo no la veo Mira aquí al lado de ti Está shop A ver Hay un círculo 150 esta Tiene 125 de tono Esta podría comprarla A ver ya tengo esta Rockets, bombs y backpacks Después actualizo mi mochila Me gusta el juego Me gusta Sí la verdad está muy entretenido Para jugar en un directo Así que vamos a jugar en un directo tal vez Algún día Así es Y bueno pues este es el juego amigos Que ha superado Ayer Mira ya recarga más rápido Mi mochila Mi arma Esta Ay me salí botando A mí ya me cabe más en mi mochilita Ya compraste tú Tú compraste mochila Sí Yo compré mochila A ti cuánto te cabe A mí me cabe 75 A mí me cabe en 25 Sí es mucho A ver Backpacks Backpacks Tenemos la de 25 Que es la normal La de 75 Que te cuesta 30 Y después viene la que te cuesta 125 Entonces Tal vez podría comprar ya la de 125 Si le echo ganas Ay Por un tiempo se ponen así como que Más puede Les ponen como un banco de cuesta por un rato Y aparecen más ¿verdad? Sí Ay se me llenó muy rápido Ah no se regenera Como si fuéramos listo de nuevo Se regenera para que no lo destruyamos Así todo y no quedamos sin nada Oh muy bien Sí ya vi que aparecieron aquí nuevos carros Nivel 4 Ya soy nivel 4 Muy bien El juego pues está bastante bueno Y falta muchos mundos para destruir ahí Creo que este me gusta O sea no es un juego de los chavos que están aquí en la gente O sea está muy bueno La verdad es que es adictivo Así es Creo que sí merece el lugar de estar ahí En el primer lugar Sí No sé si a Simo le gustará eso Ya hay Ya hay Para que no hay cosas ahí en Jailbreak ¿No? Pues ya hay Pero de repente Estos misiles están mejor hechos que los de Jailbreak creo Sí Que los de Jailbreak se ven así bien tiernos Eh muy tiernos Vamos a dejar una aquí Aunque ya estamos intentando Jailbreak La verdad es que también un buen juego Sí pero digo Bueno Tenemos un juego nuevo Un nuevo rey Ahorita en la lista de popularidad No sabemos por cuánto tiempo Aunque no Aunque hay algunos que luego suben y luego bajan Sí No sabemos por cuánto tiempo esté ahí Oh qué bien Ya me alcanza para otras notas O sea está como si es adictivo Si tienes cosas que hacer A un lado aquí va Sálvate Sí eso es lo que estoy viendo Listo ya tengo mi nueva arma Me están oyendo mi mochila nueva eh Ah no son tres misiles Mira ¿Qué? Son tres misiles Ah compraste de tres misiles Sí Ya puedes disparar tres seguidos Mira Ah que chiste Que padre Es que se le cargue Mira Nivel 5 Tan rápido Yo también ya estoy en nivel 5 A ver vámonos Ya de loca Porque ya es de nivel 5 Ahí voy Ahí voy Ahí voy No déjame destruir algo más Para que pueda ya vender Lo que tengo en mi mochila Bueno vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya el 5 Es el sintiente que está enfrente Ahí esté Nivel 5 Ah bien Ya estamos en nivel 5 Prostete Pero nada más Mira No cuente cosas con este Mira cómplatelo ese Ahorita lo voy a comprar Ahorita Es que me compré una mochila grande Sí porque me compré uno A ver Granada Somos como un equipo De demolición Está muy adictivo Y me gustan mucho Estas balas de 3 O sea Estas balas muy rápido Sí Ah ya se fueron Con un banco de fuerza Mira Ahí se reconcilió Ah esta es la que dice La de 150 Uy pero ya tengo para Mira Ah no Me falta para la de 750 Unos 3 mochilazos Y la podría comprar Voy a comprar la que me dijiste ¿Va? Ay mira Cuenta cosas esta Ya compré la que me dijiste Está siendo rico esta Se llena bien rápido Mi mochila Me dijiste de 3 Ah que chido ¿Ves? Se siente mal Que chida esa O sea te hago un demonio Y se llena bien rápido Llevo 99 Y con solo 3 disparos Oh que chido Y sales volando Con los disparos de cerca Mira A poco Ah si salí volando ¿Si es la tuya? Si porque cuando te acercas Acerca mucho a la explosión Si se Como te pones un poco a largar Oh que chido Me bugue Me bugue Me bugue Por andar de payaso Y lo bueno es que no se te acuerdan las balas ¿Eh? Y yo ve como me quedé Por andar de payaso Cracaotl Cracaotl Ahí está tu cabecita Si no O sea alguien que supara la J.B.Rain O sea debe Ser legendario Ahí viene esa torre A ver si la puedo destruir Si hay un poco de lag ¿Eh? Si 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 cuando hay muchas cosas Cayendo hay lag Pero a ver si está muy padre Para jugar así con amigos Y algo así Para destruir A ver quien llega más alto Para relajarte un rato Porque también Oh ya estoy nivel 6 Bien Yo también ya estoy nivel 6 ¡Pumpa! Eh Ya venía Sietecientos cincuenta Ya tengo sietecientos cincuenta A ver A ver A ver Que me puedo comprar Ok ¿La bazuca? Vamos por la bazuca Ya Ya me compré Yo también Ay ¿Ahora qué harán? Es que tengo miedo Oh Si ¿En qué nivel necesitamos para el siguiente? El nivel Deja A ver Oh Esta si es una bazuca Aprende Jailbreak Aprende esto Jailbreak Oh 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 Eso si es loco Este chavo ya tiene la bazuca que sigue Creo Bazuca loca Ese destruyó todo Es un precito Un bloques Ese como Legos O algo así Ajá Aquí está Morosami Que es Aaron Bacon Bacon Destructor Los Bacon son destructivos ¿O qué se llenó Con solo tres balazos? Bien La mía ya casi se llena Ah Yo me he quedado para el siguiente mochila Ya Compran Ahorita yo voy por ella Ya me falta nada más Y en ir a vender y ya Ya estoy Ya estoy Ya voy por ella Ya Ya me encanta Ya estoy O sea Me parece difícil Porque gana menos dinero Pero después No Primero le recomiendo La siguiente arma Sí Yo también Después la mochila Para que gane más money Y la verdad No se la recomiendo tanto Porque la verdad Es que Yo creo que sí Han de estar buenas Pero O sea Si Esa buena Tiene que aprender a soltarla Bien Ya Nivel 8 Vamos muy parejos Ahora ya me caben 500 Adiós Optimus Pobre Optimus Vamos a tirar la torre Vamos a tirar la torre Dispárale abajo Ya ya se llenó Abajo Ya Nunca más 500 Si saben Es más rápido Ay que mala puntería Tírate Torre Otro Optimus Muere Optimus Llena Muere 1200 Ya tengo 1200 Muere Y pues seguimos así chicos Y bueno pues este es el previo De este gran juego Es lo que se han gustado Juntos al video chicos La verdad es que Este juego es muy recomendado Ya los veremos por ahí jugando Lo único que no me gustó Es que al server No le caben muchas personas Sí O sea No le caben Pero se entiende Porque son muchas explosiones Entonces se pondría muy large el juego Sería demasiado Muy large la La verdad está genial Y bueno los dejamos Mi nombre es Eduardo Mi nombre es Moro Y nos vemos Y ojalá les haya gustado este video Hasta pronto Hasta luego Bye Ya se anima Yo también Está bien ¿Cómo no está?